... Todos los años la semana alta es la cita anual más importante de Calanda... ...y este año hay novedades, la nueva Junta Coordinadora... ...con un nuevo presidente, un nuevo secretario... ...y la verdad es que estoy muy a gusto, o sea que es un día de esos... ...que merece la pena vivirlos, que los esfuerzos y los sinsabores... ...y los rompiendo de cabeza, pues días como este... ...hacen que todo eso se olvide y que estés muy a gusto. ...pues supongo que suena tópico, pero es un orgullo... ...para un calandino es la separación más importante... ...y una responsabilidad, no lo notas hasta que no te lo dicen... ...mientras ves a la gente como sube aquí y no te das cuenta... ...pero si es muy responsabilidad, es algo que para nosotros es muy importante... ...y entonces de pronto ves que es un peso importante... ...y que quieres estar a la altura y hacer lo mejor posible. La Semana Santa es para nosotros muy difícil de explicar... ...porque en Calanda realmente cada uno vemos de una manera muy distinta... ...porque a unos es más fe, más tradición, más recuerdos... ...y lo cual hace que esa suma de todos forme la Semana Santa... ...yo no digo que sea distinta porque no conozco a las demás... ...pero sí que nos hace el ser tan distintos... ...a la vez nos hace ser un mundo muy unido... ...y sentirlo como algo muy nuestro. Todavía estoy en una nube porque tantas palabras de agradecimiento... ...la verdad es que me han llenado el corazón y estoy muy emocionado... ...eso lo que te puedo decir es eso, emoción y mucha alegría... ...de estar en mi pueblo, de colaborar en la Semana Santa... ...como lo he colaborado de toda mi vida... ...y la verdad es que no tengo ni palabras para decir... ...lo que tengo en estos momentos en el corazón. Bueno, lo primero de todo me quedo con el libro que hicimos... ...de la historia de la Semana Santa... ...que se titula Calanda, el sueño de los tambores... ...allí han colaborado muchos profesores de universitarios... ...muchos escritores, muchos amigos que han disertado... ...que han estudiado todos los orígenes... ...el comportamiento de las cofradías y todo... ...eso es una obra que la verdad es que estamos muy orgullosos. Bueno, pues la verdad es que tenemos todo preparado... ...desde las cofradías, desde la parroquia... ...desde el propio ayuntamiento... ...y creemos que como siempre, como cada año... ...va más, la gente tiene mucha ilusión... ...mucho empeño, ponemos mucho trabajo... ...y por lo tanto esperamos que se presenta bien... ...que tendremos un nuevo éxito de nuestra Semana Santa... ...y desde luego lo único que queremos que nos acompañe... ...es el tiempo, que también creo que va a ser así... ...por lo tanto las expectativas que tenemos son muy buenas. Hoy lo he vivido con mucha ilusión... ...porque lo he vivido desde una perspectiva distinta... ...no como alcalde, no como concejal... ...sí como presidente de la Junta Coordinadora... ...te digo que estamos trabajando mucho con todas las cofradías... ...y esa unión y esa camaradería que tenemos... ...la verdad es que me gusta mucho. Yo tenía muy claro que antes de dejar de ser alcalde de Calanda... ...tenía que intentar hacer una escultura... ...que digamos, pues agradeciera... ...a todos aquellos calandinos y calandinas... ...que a lo largo de muchísimos años han conseguido... ...que nuestra tradición haya llegado tan alta o no... ...teníamos un monumento al tambor muy digno de la ruta... ...pero ya digo, yo creo que había un vacío... ...y que mejor que poderlo hacer con un escultor calandino... ...además un escultor de renombre internacional... ...como José Lamiel. Aplausos. 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 Aplausos.